Muy buenas a todos chicos estamos con un nuevo video para el canal y bueno hoy vamos no vamos a jugar geometrías vamos a hacer un reto que es desde el primer nivel hasta donde pueda llegar en vida sin perder ni una vez voy a empezar con dos vidas entonces si pierdo una vez si pierdo una vez no pierdo una vida así entonces bueno vamos a empezar solo falta que pierdan el primer nivel y bueno comenzamos y 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 Vamos, 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 con tracción Ya me lo pasé, wea Una vida para mí Tres días llevaría Segundo nivel No me lo pasé y 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